El 19 de julio ha sido una celebración histórica durante décadas desde la caída de la dictadura de Anastasio Somoza de Baile en 1979. Sin embargo, desde 2018 no ha vuelto a ser lo mismo. A partir de las protestas de 2018 y la respuesta represiva de la dictadura sandinista, el panorama para estas actividades ha cambiado y ha pasado de esto a esto. Entre 2017 y 2023 ha habido un cambio abrupto en la celebración del 19 de julio, al punto de realizar la más reciente en un espacio controlado y de menor tamaño a los anteriores. En este sorbo de café con voz, te mostramos las diferencias entre los actos del 19 de julio, entre 2017 y 2023. En 2017 la celebración del 19 de julio se realizó en la Plaza La Fe, frente al antiguo malecón de Managua y en el espacio ganado a partir de la demolición de la concha acústica en 2014. La celebración sandinista inició a partir de las 4 de la tarde y contó con la participación de los entonces presidentes de Bolivia, Evo Morales, el del Salvador, Salvador Sánchez Serén, el vicedictador de Cuba, Miguel Díaz-Canel, la secretaria general de la Asociación de Estados del Caribe, Jun Sommer, y el titular de Consejo Nacional de la República Árabe, Sahauri Yatori Adou. También el secretario de Relaciones Internacionales del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, José Ramón Balaguer, el vicepresidente ejecutivo del Comité de Relaciones Exteriores del Partido Comunista de Vietnam, Tran Doc Loy, delegados del salvadoreño FMLN, representantes de partidos de izquierda desde México hasta Panamá, del Caribe y Venezuela. En 2018 la situación cambió. En 38 años de celebración, el sandinismo empezaba a tener menos gente en sus actividades partidarias. La operación limpieza, recién implementada en ese entonces, y la represión a los manifestantes causaron mayor descontento incluso entre las filas del sandinismo. Este acto contó con menos personalidades. Entre las más destacadas que acompañaron a la dictadura está Bruno Rodríguez, el canciller de la dictadura cubana, Contrario a otros años, en 2018, Ortega no fue acompañado por ningún otro jefe de Estado. Dos personajes recurrentes en la celebración, como el dictador venezolano Nicolás Maduro y la premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, ese año se ausentaron. Tampoco asistió la presidenta de la Asamblea General de Naciones Unidas, la ecuatoriana María Fernanda Espinosa, quien en 2017 dio su apoyo público a Ortega. En 2019, igualmente con el abandono de sus antiguos aliados, Ortega cerró las puertas al diálogo nacional con la oposición y empresarios nicaragüenses, que culminaba su segundo esfuerzo. A la conmemoración del aniversario sandinista acudió la vicemandataria venezolana, Delce Rodríguez, quien también pronunció un discurso para advertir de lo que consideró peligrosas amenazas contra las tres revoluciones, contra Cuba, Nicaragua y Venezuela, en medio de bloqueos económicos que tildó de criminales. En soledad, este fue el primer año de celebración en espacios reducidos. Luego de permanecer desaparecido por 38 días, Ortega reapareció en plena pandemia del COVID-19 con una extraña celebración en la Plaza de la República en Managua, un espacio mucho más reducido que la Plaza La Fe, donde realizaban las celebraciones anteriormente. Las decoraciones extrañas con simbologías esotéricas aparecieron de forma más fuerte en esta celebración, entre estas, la estrella de cinco puntas o pentagrama que a partir de ese momento estaría más presente en las actividades planificadas por la vocera del régimen Rosario Murillo. El acto fue privado y fue la primera vez que los integrantes de la juventud sandinista y trabajadores estatales fueron acomodados en sillas de forma ordenada. 2021 fue el año en el que Ortega se reeligió al eliminar a toda su oposición. En ese acto apareció la canción Soberanía y la agrupación Los Rústicos del Norte, que reciben recursos del Presupuesto General de la República y que se convirtió en el grupo musical que acompañaría a la dictadura en sus próximos eventos. Los acompañantes fueron integrantes de la juventud sandinista sentados en un círculo que rodeaba una enorme estrella ecléctica que también se usó el año anterior. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la ausencia de personalidades internacionales, incluso autoridades de las incondicionales Cuba, Venezuela y Bolivia, algo que evidenció el aislamiento del régimen. El único invitado internacional de Ortega fue un hombre vestido de cosaco, quien, en una lengua desconocida para los nicaragüenses, saludó al aniversario de la revolución en nombre de su país, Abhasia. Abhasia y posteriormente Osetia del Sur, reconocidos por la dictadura y por Rusia, fungieron como acompañantes electorales en la farsa de noviembre de 2021 y avalaron el proceso electoral. En 2022 Ortega celebró el 43 aniversario de la revolución en un contexto diferente que incluyó la muerte en prisión de su compañero de lucha, Hugo Torres, mientras seguían tras las rejas otros exguerrilleros como Dora María Telles. En 2022, la vocera del régimen, Rosario Murillo, anunció que contarían con 277 invitados internacionales, entre estos representantes de movimientos y partidos políticos. En este acto, Murillo hizo una coreografía con el actual presidente de la Cumbre de Estados, latinoamericanos y caribeños CELAC, Ralph González, a quien Ortega llamó el Tío Ralph. Y en 2023, la situación dio un cambio más drástico. En aislamiento y con aforo limitado, la dictadura sandinista celebró su 44 aniversario del derrocamiento de la dictadura de Somoza. En las imágenes divulgadas se observó un acto completamente cerrado y con alta seguridad para el dictador en las afueras del antiguo Estadio Nacional de Béisbol, ahora llamado Roberto Clemente. Los dictadores encabezaron el acto del 19 de julio en esa plazoleta donde antes estuvo el caballo del dictador Somoza, y que ahora está sandino montado en una burra y que está ubicada a apenas 350 metros de distancia del perímetro de seguridad del Carmen. De hecho, se trató de la conmemoración más reducida de la revolución sandinista, que antes significaba un baño de masas. Ni siquiera los invitados infaltables en anteriores citas, como Nicolás Maduro o Miguel Díaz Canel, presidentes de Venezuela y Cuba respectivamente, asistieron. Para Café con Voz, José Cardoza Si desea informarse de lo que pasa en Nicaragua y el mundo, visita nuestro sitio web www.cafeconvoz.com Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube